El sintoísta es igual. ¿Qué le hacer para salvarme? Pues ser sintoísta de verdad. Porque si lo eres de verdad, profundizarás en el sintoímo y un día te encontrarás aquí. Ya está. ¿Algón qué derecho le digo yo al sintoísta? Que tú quieres ser de verdad, ¿eh? Pues mira, viaja y vente aquí. Y cuando esté aquí dirá, esto es la misma distancia que antes, ¿dónde me has llevado? Esto es el cristianismo, ¿eh? ¿Me has engañado? Que se venga para dentro de su sintoísmo y encontrará el centro. No es yéndose, es viniéndose como se encuentra uno. Por eso Dios no está, el hombre no encuentra a Dios yéndose hacia él. El hombre encuentra a Dios viniéndose hacia sí. Lo sabe el hombre, lo sabrá muy pronto, pero todavía no lo sabe muy bien. Y venga a orar a Dios, y venga a buscar a Dios, y venga al templo, venga a la montaña. La samaritana, que era una prostitutilla, que sabía bien las cosas. Señor, ¿dónde se adora a Dios? Es que ve lo que preguntan las prostitutas, ¿eh? ¿Dónde se adora a Dios? ¿En el templo o en la montaña? Ni en el templo o en la montaña, te equivocas, de toda hija. No sabe nada. Ni en el templo o en la montaña. Los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. Mira dónde la lleva. Ven, guapa, que yo te conduzca. La coge de la mano y la mete dentro de sí. Dice, aquí se adora a Dios. ¿De qué sirve el templo si tu corazón está vacío? ¿Y para qué te sirve el templo si el corazón está lleno? El hombre es la grandeza. ¿Ven cómo la frontera se diluye? No es que el hombre viaja hacia Dios. Sí que le buscamos a Dios. Pero le buscamos porque somos superficiales. Viniendo Dios al corazón de nosotros mismos, aquí late, palpita, ríe y canta a Dios. Aquí. Por lo tanto, el que viaja hacia Dios no lo encontrará jamás. Por eso los astronautas rusos hicieron aquella butada. ¿No encontramos a Dios? Pues no. Pues a lo mejor se habría arreglado de la hambrina que estáis pasando ahora, hombre. El hombre se muere de hambre de sí mismo. Este es Cristo. Lo que hace que el hombre sea hombre de verdad es Dios. Y lo que hace que el hombre tenga la impresión de que Dios es exterior a él, es lo que le falta de hombre. Que si yo fuera hombre, le sentiría interior. Y la última cosa que hemos de meditar es la siguiente. Fíjense lo que sucede cuando las fronteras, insisto en las palabras, llévenselas en el bolsillo y denles vueltas, dan de sí mucho estas palabras. Si estamos en las fronteras, se coja la palabra religión. Esta religión, cuando Dios y hombre son lejanos, yo no sé si debería insistir un poco más en esta idea, pero la doy por sabida del primer curso y del año pasado. Si hay gente nueva, pues que recuerden rápidamente las grandes verdades de Cristo. No ya en su ser, que ya nos ha revelado que es hombre porque es Dios, sino en su predicar. El reino de Dios, el reino de Dios es el lugar donde Dios reina, es decir, el reino. El reino de Juan Carlos es España. El lugar donde Dios es Dios de verdad, está sentado como toca, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿En qué estrella vive Dios? ¿En qué cielo vive? Porque ahora resulta que el cielo no es nada, no es más que atmósfera vacía. Claro. Entonces, ¿dónde está Dios? En el corazón del hombre. El reino de Dios, el lugar donde Dios se encuentra como rey a sus anchas, es tu interior, está dentro de vosotros. No lo perdamos de vista. Esto es típicamente, esto es predicación de Cristo. Pero es sobre sus herbes. ¿Dónde está? En Cristo, ¿dónde está Dios? En el hombre. El interior de Cristo, el cogollo de Cristo es Dios. Es el lugar donde el finito, una vida de 80 años, donde el finito deviene poco a poco y con esfuerzo infinito. Este es el corazón del hombre. El reino de Dios está en el corazón del hombre. No en la montaña ni en el templo, en el corazón del hombre se adora a Dios. Insistamos, porque ahora verán las consecuencias. Mientras esto se separa, Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y van separados y de vez en cuando se encuentran, el hombre va por su camino y cuando truena, señor mío, ¿qué? Ahora, ahora se acuerda de Dios. Pasado aquí, vean lo que sucede. La religión, cuando Dios y hombre van separados, cuando Dios es exterior al hombre, que es contra el cristianismo, esta concepción no puede tolerarse. Cristo fue muy claro en esto. El hombre y yo no se distinguen. Hombre, se distinguen que el hombre está en camino y Dios es la plenitud. Bien, bien, pero en el corazón del hombre no, ¿eh? Lo que hace que yo sea yo, no es que yo soy yo y luego Dios se me pinta encima. No, no. Yo soy yo, pero lo que hace que yo sea yo es Dios. Yo sin Dios me quedo sin yo. Y lo que hace que yo todavía no sea Dios es lo que me falta a mí, de mí. Por donde yo todavía no soy yo, por ahí Dios todavía no es. Eso sí que es verdad. Yo soy en cuanto Dios está en mí y Dios no está en mí en cuanto yo no soy. Cuando se mantienen las posturas opuestas, sucede que en la religión hay unos especialistas que se llaman los teólogos o los sacerdotes, pongamos. Esto también lo saben del año pasado, los teólogos y los sacerdotes. Es bueno recordar, no lo tomen como una, no sé, como una estridencia, porque no tiene sentido hoy en día. Hoy en día o hablamos en serio o todo lo demás son tonterías. Pero no es una estridencia, pero es una realidad que los cristianos tampoco hemos aprendido y que quizá estamos a punto de aprender. Cristo aceptó cualquier situación humana. Y he hablado antes de prostitutas, pero es que una vez cogieron a una pobre mujer en adulterio, no era prostituta pero iba con otros, y la pillaron. Bueno, eran los fariseos, la veían venir, la pillaron. Y ya hicieron, claro, dos pájaros de un tiro. En primer lugar la pedreamos, pero en segundo lugar le vamos a comprometer al guapo ese que era Cristo. Y se la sueltan delante y dicen, esta la hemos pillado, la hemos pillado, ¿eh? No sé qué, qué alabanza para ellos, espiaban. La hemos pillado en adulterio. Y Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Ellos también, de otra forma la apedrearemos, pero entre tanto a lo mejor le comprometemos a él. ¿Tú qué dices? Cristo aceptó toda situación humana. Y no hizo más que mirarlos a los ojos. Claro, cuando Dios mira a los ojos, como está adentro, sube para arriba, ¿eh? Lo miró a los ojos y una ola, y dijo, sí, el que tenga manos limpias, que tire piedras. Se hizo un silencio y se fueron, empezando por los viejos. Está muy importante. Un hombre, cuanto más viejo se hace, si no tiene cuidado, más lejos está de Cristo y más a punto está de apedrear a su hermano. Viejo, porque Cristo quiere el hombre nuevo. ¿Recuerdan la frase? Por eso ser viejo, no significa ser de 80 años, no. Haber envejecido en las posturas. Además, aquel que lleva 20 años pensando y haciendo lo mismo por rutina, éste está a punto de tirar piedras a su hermano y de comprometer a Cristo. Ya es bastante. Y en cambio, el que es nuevo siempre, y tiene siempre la sonrisa flor de labios, y es un niño recién nacido, éste ni tira piedras ni compromete a Cristo. Ese es el hombre que Cristo quiere. Pues bien, Cristo acepta cualquier postura humana. Todo lo aceptó. Todo. Y perdonó siempre. Prostitutas y publicanos. Vino cuando San Mateo era un publicano, un recaudador de hacienda, que las manos sucias y el odio de todo el pueblo. Saqueo, otro publicano. Y encima dice Cristo, publicanos y prostitutas, os precederán en el reino de los cielos. El que aceptó toda situación humana y la perdonó siempre, jamás aceptó ni perdonó a los curas ni a los teólogos. Los únicos, hay de vosotros fariseos, los fariseos son los santos, fariseos hipócritas. Hay de vosotros, bueno, les pinchó tanto que al final se confabularon y lo mataron. No lo mataron las prostitutas a Jesús. Estas son lecciones tremendas. Consecuencia, nunca se puede decir de las prostitutas que maten a Jesús. Esta es la consecuencia histórica del hecho real de Cristo. No le mataron los publicanos, recaudadores y a lo mejor incluso defraudadores. No le mataron los publicanos a Jesús. No. No le mataron la gente de mala vida. Le mataron los sacerdotas, los sacerdotes, los tibas y los fariseos. Consecuencia, si Jesús muere entre nosotros, que muere cada día, muere siempre a manos de curas y de teólogos. ¿Qué quiere usted decir? Que, hombre, ¿qué quiero decir? Pues, lo que hacemos en España. Que vamos siempre en la procesión, o llevando la vela, o pegando garratas al cura. Es igual. Es muy serio el tema. Es muy serio porque aquí hay una gran realidad. ¿Por qué Cristo no aceptó a los que interpretan la ley y a los sacralizadores, a los que manejan las cosas santas de Dios? ¿Por qué? Porque, fíjate, ahora verán ustedes cómo el dualismo, como Cristo borra la frontera, no acepta este dualismo. Aquellos que dicen que para encontrar a Dios hay que ir al templo, no saben nada. Dios está en el corazón. Y esto va contra toda religión. Aquellos que dicen que, bueno, pues en la religión, piensen en el cristianismo nuestro, que ha sido bueno hasta hoy, y lo es todavía, pero el nuestro ya muere, y vendrá otro cristianismo más brillante. Pero lo que cae hoy del cristianismo que Dios ha querido que fuera así para que nosotros aprendamos, es esto. Venían los sacerdotes en la religión y decían, ¿tú quieres ser amigo de Dios? Y te daban una receta. Copio una, hay muchas. Una es de 1215, concilio cuarto de letrán. ¿Qué dice así? Tú quieres ser amigo de Dios, has de ir a misa los domingos, has de comulgar una vez al año, has de confesar una vez al año, has de pagar diez, no sé, y primicias, la casilla de Matilde Fernández, no la olviden, y has de ayunar y abstenerte los viernes. Tú quieres ser amigo de Dios, cumple estas cosas y estás con Dios. No digo que esto no sea verdad, pero un momento. Si tú cumples estas cosas, estás en la esfera de Dios. Es decir, que puedes reírte bien de todo. Tú que eres abogado, mira, si vas a misa los domingos, pagas diezmos, bautizas a tus hijos, te casas por la iglesia, ríete de tu bufete. Que en tu bufete cobras diez veces más de lo que, sin importancia, tú vayas a misa los domingos, porque encontrarte a Dios, en la misa los domingos, en el bautizo. Con lo cual, esta parte queda olvidada. ¿Ven lo que sucede? Y ha estado, y está quizá el mundo lleno de cristianos que cumplen muy bien todo esto con Dios y cumplen muy mal con el hombre y son arquitectos y se les derrumban los edificios. Está casi de moda esto. Y te aconsejan, son asesores fiscales y te engañan. O están en el gobierno y prometen y no cumplen. O son profesionales que lo hacen bastante mal, pero los domingos van a misa y bautizan a sus hijos. ¿Ven lo que sale del dualismo? Yo me entiendo con Dios por aquí, te dicen los sacerdotes. Y por aquí, no tiene importancia, como esto no es de Dios, ¿ven lo que sale? ¿Ven lo que sale? Por esto Cristo se ensaña con ahí de vosotros. ¿Estáis engañando? ¿Por qué ponéis la frontera? No hay frontera. Una vez que esto sucede, se provoca otra realidad que es mucho peor. Esta está mal ya. Cuando a alguien le dicen, le dicen, tú con que hagas esto, eres amigo de Dios. Ya se pone a Dios fuera de la actividad humana del hombre. Yo puedo hacer por la calle lo que quiera, si me confieso, está arreglado. ¿Desde cuándo? ¿Quién ha dicho jamás? Bueno, sí, quien lo ha dicho lo sé, pero ¿quién con autoridad ha dicho jamás esto? Más bien este señor de aquí, lo de la frontera, ya digo que está dicho mil veces, pero que me gusta repetir, por ejemplo, Cristo, este señor de aquí, dice, lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Si tú tienes abogado y tienes un bufete y das un mal consejo que le cuesta a tu cliente perder 20 millones de pesetas, lo que haces a este, a Dios lo haces, lo ha dicho Cristo. No hay frontera. ¿Y con qué derecho después de haber hundido a una persona en tu bufete por una mala gestión te vas a misa los domingos? Hombre, por lo menos, no, por lo menos no, porque también este señor que te arriba a fronteras, dice, y si vas un día a misa a ofrecer el sacrificio y ahí te acuerdas que tienes afligido a tu hermano, hombre, si le has robado millones de pesetas, está afligidito el hermano, afligido a tu hermano, primero irás a reconciliarte con tu hermano, después vendrás a ofrecer el sacrificio. No te puedes encontrar con Dios si tienes afligido al hombre. ¿Lo sabemos los cristianos o no? Tenemos afligido al hombre y para poder mantenerlo bajo la bota afligidito, vamos a misa los domingos y nos quedamos tranquilos apretando bien la bota. Lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. No hay distinción entre el hombre y Dios. No se puede pegar al hombre una bofetada sin que suene en la cara de Dios. ¿No se puede? No. No se puede. Como no se puede ahogar al hombre que soy yo, yo me digo, sí, yo podría ser mejor, pero no quiero serlo. Estoy ahogando apetencias mías. No se puede ahogar en mí al hombre sin ahogar en mí a Dios. Esto está mal, pero es que lo que provocó fue peor, porque cuando estos, claro, como son especialistas en Dios, pues te dicen los domingos, bautizar, casar y tal. Los de aquí dijeron, ah, sí, mira, y desde el siglo XVII y sobre todo el XVIII y el XIX, los especialistas vinieron los físicos y dijeron, la cosa es saber física y cuanto más física uno sabe, menos le importa todo aquello. Más todavía. Si llegas a ser sabios de verdad, la misa del domingo no sale ninguna falta. Esto, qué brutos, ahora resulta que los médicos enseñan que el alma no existe. ¿Sabes por qué lo enseñan? ¿Sabes por qué los médicos dicen que hay que ser buen médico y que el alma no existe? Provocados por esto lo enseñan. Porque estos han dicho Dios está aquí. Dios dice, ah, pues nosotros podemos trabajar aquí sin Dios. El ateísmo moderno ha venido por la religión. Los curas y los teólogos que han circunscrito a Dios en la religión, en la zona de Dios, han dejado sin religión la zona del hombre y por esto el hombre cuanto más promovido hoy está, menos cree. Pero menos cree no por imbécil que es el hombre, sino por dualistas que son los directores de la religión. Y los directores de la religión no hay para qué apelar solo a sacerdotes y teólogos, sino a cualesquiera que estemos enseñando, por ejemplo, los padres de familia. Cuando el padre le dice a su hijo, bueno, guapo, para ser cristiano lo que hay que hacer es ir a misa los domingos, está provocando esta otra cosa. Si para ser cristiano hay que ir a misa los domingos, una vez que he ido a misa los domingos ya soy cristiano, me puedo dedicar a beber litronas todo el viernes y sábado, ¿eh? Hombre, claro, y a drogarme si hace falta, porque aquí Dios no tiene que ver, porque Dios tiene que ver con la misa de los domingos. las consecuencias del desastre que estamos padeciendo y que es muy providencial son justamente las consecuencias de la frontera. De la frontera. Hay que tener mucho cuidado en enseñar porque el hombre si acepta lo que se le enseña repercute en toda su vida. Si Dios está en un lugar determinado, en los otros lugares no está Dios. Y uno se comporta como si Dios no existiera, que es lo que hacemos muchos, por ejemplo. Ahora, si Dios está en mi corazón, no hay ningún lugar donde no esté Dios porque yo lo llevo en mi corazón. Y yo encuentro a Dios igual en la misa de los domingos que en mi profesión humana. Y como dijo Jesucristo, y si tú, por culpa tuya, manejas mal tu profesión humana, no puedes entrar en la misa de los domingos. Esto viene después. Y si esto se enseña en serio, resulta que no puede suceder lo que sucede hoy, que hay muchos cristianos llenos de misas de domingos que cumplen muy mal en su simpatía o en su conducir el coche por la calle. No te han insultado por la calle conduciendo un coche. Hijo de... y el que te insulta tú le conoces y ha comulgado esta mañana. ¿Puede uno comulgar por la mañana y llamar hijo de puta a cualquiera que encuentra? ¿Desde cuándo? Por este dualismo. ¿Está claro? Yo en la misa me porto como cristiano y en el volante me comporto como conductor. El hombre es mucho más grande, mucho más grande. Y aquí porque Cristo es la revelación de Dios. Cuando al hombre se le acerca a uno y le dice que eres enano, pues confórmate. Esto no habla en nombre de nadie. Estamos en el siglo XX que es un desastre, pues nos ha tocado aguantarnos. Esto no viene en nombre de nadie. Cuando se habla en nombre de Dios suceden dos cosas. Primero, que se dice al hombre su grandeza, su grandeza. Y segundo, que se le dice de tal manera que el que escucha siente dentro que es verdad porque lleva a Dios dentro a que el otro anuncia. Dos cosas suceden. Al hombre, si se le habla en nombre de Dios, se le habla siempre de su propia grandeza. Y en segundo lugar, cuando se habla al hombre de su propia grandeza, el hombre que escucha siente que esto es verdad porque siente eco en sus montañas interiores. Claro, si tú interiores de Dios, ¿cómo puede uno desde fuera hablarte de Dios sin que suene dentro cuando está sintonizado? Y por esto, como Cristo, cuando venía, la gente decía nadie ha hablado jamás como este hombre. Claro, nadie ha hablado jamás como este hombre. Porque lo que está diciendo suena dentro. Eso es Dios. Ese es Cristo. Y Cristo, repito y termino, nos ha anunciado que Dios y el hombre no son pares opuestos como están puestos en la pizarra. Son la consecuencia y la esencia el uno del otro. Si somos hombres es porque Dios es en nosotros. Y ser hombre significa hacer que Dios, que es el infinito, cada vez nos crezca más en la sangre, por los caminos de la sangre, hasta el infinito. Y por esto, esta vida no es más que un crecimiento, un crecimiento que se abre cada vez más al infinito, a la vida eterna. La vida eterna es la eclosión de esta vida, como Dios dentro de mí es el logro de mi dimensión humana. y la vida eterna. La vida eterna es la vida eterna.